Música Todas las aguas residuales deben ser tratadas para proteger la salud de nuestra gente, así como para salvar nuestro ecosistema amazónico y nuestra Pachamama. Música ¿Hasta cuándo van a soportar los habitantes del barrio La Isla la contaminación del río Puyo? Contaminación provocada por una ciudad que se acerca a los 40 mil habitantes y que según el INEC tiene la tasa de crecimiento más alta del país. Música